Capturan al asesino de Alexandra Cardona, una fémina que fue asesinada en Arecibo en el año 2020. Durante la tarde del día de ayer, se llevó a cabo el arresto por parte de las autoridades de Lemuel Cruz Cruz, de 41 años de edad. Este se encontraba en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Fue arrestado por supuestamente asesinar a una joven de 27 años de edad, identificada como Alexandra Cardona Torrado, durante el día 24 de junio del año 2020. Este sujeto ya había recibido su condena en ausencia por asesinar a Cardona. Delante de su casa sucedió la tragedia, ubicada en Arecibo, en la urbanización San Rafael. Aparentemente, Cruz Cruz viajó hasta New Jersey, donde vivía en compañía de una amiga de la fallecida, a quien el imputado la tenía bajo amenaza. Niña de 11 años puertorriqueña muere a causa de una bala perdida en medio de una balacera en el Bronx, Nueva York. A plena luz del día, este lunes, una niña de 11 años puertorriqueña perdió la vida a consecuencia de una bala que le penetró el estómago, siendo víctima de una bala perdida en el Bronx. Se dice que la niña, identificada como Kiara Tai, se encontraba con sus familiares y una bala perdida le perforó el estómago durante la noche del día lunes, cuando se encontraban en Westchester Avenue, en Longwood. Automáticamente fue llevada al hospital Lincoln de emergencia, donde lastimosamente perdió la vida. De acuerdo con el informe policial, dos hombres que iban en una motora comenzaron a disparar en contra de otro grupo de sujetos que estaban conversando y una bala le impactó a la niña que se encontraba cerca. Más nadie resultó herido, más nadie perdió la vida. Se sigue investigando el caso. Encuentran persona calcinada en el interior de un carro en Arecibo y fue a través de una llamada que se informó a las autoridades acerca de un carro que se estaba incendiando en la autopista 656 de Arecibo, en el barrio Bajadero, dentro del callejón Carrera de la zona Carreras 2. Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron en un solar un vehículo quemado en su totalidad. El mismo tenía una persona adentro que se calcinó completamente. Aún no se conoce la identidad de la persona. La oficial Emilia Colón de la zona 207 de Sabana Hoyos, en Arecibo, llevó la investigación inicial para luego ser referida a los oficiales policiales de homicidios, el CIC de la zona de Arecibo, en unión con la fiscalía. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.